Algoritmo Musical Algoritmo Musical En el Algoritmo Musical de Mi Gente 3.0 Con el 30% de popularidad en todas las plataformas digitales Y sube al primer lugar Jesse Uribe con su canción Mi Debilidad En el Algoritmo Musical de Mi Gente 3.0 Con un 23% de popularidad en todas las plataformas digitales Y así llegamos al 100% en Algoritmo Musical de Mi Gente 3.0 No se pierda la próxima semana quién sube y quién baja No se pierda la próxima semana quién sube y quién baja